Recuerden todos ustedes nuevamente que nos pueden seguir en vivo y en directo en nuestro noticiero CNS Noticias a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com o www.cnstuluá.com Se vivió en Tuluá el día de campo, actividad realizada con el objetivo de recoger fondos para costear el viaje que realizarán varios jóvenes hacia su encuentro con el Papa en la ciudad de Cracovia. Un mercado de pulgas, actividades infantiles, venta de platos típicos y la presentación de varios artistas hicieron parte de la muestra vivida en el día de campo realizada este fin de semana en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas del municipio Corazón por la comunidad neocatecuminal una realidad de la iglesia católica que una vez más cumplió su objetivo. Se cumple el objetivo, primero que todo se cumple el objetivo de la unión de todos nosotros porque es que la realidad es que para poder que este evento se pueda dar tiene que haber unión de todas estas comunidades del camino neocatecuminal a nivel Tuluá y pues yo creo que ese es el primer objetivo que se ha dado y el segundo objetivo también porque se han vendido todos los almuerzos y se ha pasado un domingo en familia. Esta quinta versión acogió a personas de diferentes lugares quienes sin dudarlo decidieron apoyar el anhelo de varios jóvenes por conocer al Papa Francisco en próximos días. Muy chévere, muy bien comparado, todo muy bueno. La comida, el comportamiento de la gente y la atención, todo muy bien. Muy chévere, yo comí picada, pero aquí como andábamos una gallada de más de 20 personas entonces todos comimos diferente, bandeja paisa, zancocho. ¿Qué opina de este tipo de actividades? Muy chévere, y compramos todos, compramos los paquetados en el mercado de las pulgas, muy chévere, muy bien, espectacular. Ojalá todo el mundo apoyara esta actividad porque me parece genial, muy buena la idea de este evento y el objetivo para el cual lo realiza. Para mí es algo fantástico, es un día muy especial donde podemos venir a compartir con mucha gente y ver la colaboración que hay en este momento para esta actividad tan hermosa. Para estos jóvenes asistir a este encuentro representa un gran significado. Es algo muy chévere, es una experiencia muy bonita el poder ir allá a verlo. Uno nunca lo ve, uno lo ve muy lejos, pero es una experiencia muy chévere que uno como joven puede vivir. Aunque aún no se define el nombre de los jóvenes que viajarán hasta Cracovia, ellos siguen orando por que ese sueño se haga realidad, una oportunidad única en sus vidas que reavivará su fe.